ya es oficial el cambio de nombre de facebook a partir de ahora no olvides llamarlo meta el director general de facebook mark zuckerberg dijo que su compañía cambiará de nombre a meta en un esfuerzo para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro lo que el ceo de la gigante tecnológica llamó el metaverso los escépticos opinan que parece ser un intento para desviar la atención de los papeles de facebook un documento filtrado que ha revelado las formas en que la compañía ignoró advertencias internas sobre los daños que su red social creó o magnificó en el mundo zuckerberg dice que espera que el metaverso llegue a mil millones de personas en una década el metaverso dice será un lugar en el que las personas podrán interactuar trabajar y crear productos y contenido en lo que él espera sea un nuevo ecosistema que genere millones de empleos para los creadores el anuncio se produce en medio de una crisis existencial para facebook el gigante tecnológico enfrenta escrutinio legislativo y regulatorio en muchas partes del mundo luego de las revelaciones de los papeles de facebook al explicar el cambio de nombre zuckerberg dijo que facebook simplemente no abarca más todo lo que hacemos además de su red social eso incluye ahora instagram messenger su casco de realidad virtual quest su plataforma y más hoy somos vistos como una compañía de redes sociales dijo zuckerberg pero nuestro adn somos una compañía que construye tecnología para conectar a la gente afirmó metaverso es la nueva forma agregó zuckerberg explicó que la palabra meta proviene de la palabra griega que significa más allá por lo que esto será un nuevo comienzo para la nueva identidad de facebook y las nuevas novedades que éste traerá en los próximos meses recuerda seguirnos en nuestras redes sociales twitter instagram y meta te recomendamos ver los siguientes vídeos en las redes sociales